¡Larcaron! La cuarta carrera, premio Back Reason. Sala a enseñar el camino en el medio del 4, una copa más. El pescuezo de ventaja lo encima por dentro del 2, Rulli. A un cuerpo y cuarto viene corriendo por fuera del número 5, Groucho. Al pescuezo adentro, arriba el 1, Rakuten. A dos cuerpos y cuarto por fuera lo viene haciendo el competidor número 6, Diente Frío. Al pescuezo por dentro, acciona el 3, el Charleta. Tres cuerpos y medio del 8, Timbero, en los últimos 700 metros. Enseña el camino ahora por dentro del 2, Rulli. Con tres cuartos cuerpos sobre el número 4, una copa más. A un cuerpo y medio viene corriendo el número 5, Groucho. Acciona por dentro un cuerpo al 1, Rakuten. A medio cuerpo abierto lo viene haciendo el número 6, Diente Frío. A tres cuerpos y cuarto por dentro del 3, el Charleta. Comienzan a volcar el codo, los de la cuarta ascenso ingresó a la recta final. 300 para el disco, el 2, Rulli. Intenta la disparada, tres cuerpos de ventaja lo sigue por dentro el 1, Rakuten. Por fuera medio cuerpo lo viene haciendo el 4, una copa más abierto con el 5, Groucho. Faltan 200 para el disco, el puntero, el 2, Rulli. Viene firme en la delantera, cuatro cuerpos y medio lo sigue el 1, Rakuten. A dos cuerpos y cuarto viene corriendo el 4, una copa más. 40 metros para el disco el 2, Rulli gana la cuarta. Y cruzaron el disco. Y cruzaron el disco. Y cruzaron el disco.